Chiqui, ay perdón, perdón, te asusté, te asusté, vos todavía estás como sugestionada, ¿estás bien? Sí. Ay, qué susto, qué susto, un secuestro, vos sabés que yo siempre pienso porque tengo como una fantasía que se me mezcla el secuestrador con el sadomasoquismo, viste que tiene algunas cosas en común, qué sé yo, la mordaza, el látigo de cuero y como que me agarra como una fantasía, perdón, perdón, no, no, vos estás en otra cosa y yo, ¿estás esperando a Mora? Sí, ¿llegó ya? No, fue hasta tribunales y venía para acá, sí, ahora venía para acá, ahí estás. Lindo, Bert, ¿cómo estás? Bien, bien, sana y salva, estoy. Está esperando a Mora, que está demorada. ¿Querés que te haga un café en mi oficina? Tranquila, Dora, yo me ocupo, cuando llegue a Mora, avisas en mi oficina. ¿Qué oficina? ¿Cómo no tenés oficina? Un hotel adora. El café de mi despacho es más rico. ¿El café del despacho de tu viejo? Bueno, no seas cruel. Vienen son de paz, me preocupé por vos. No hace falta que me mientas. Te estoy mintiendo. Ok, ¿cómo estás vos del golpe en la cabeza? La verdad me dolió más que me pena traición que otra cosa. ¿Fueron esos los tipos que te secuestraron? Hola, hola, mi amor. Bueno, las dejo. Ay, necesito esto. ¿Qué onda? ¿Te estaba molestando? ¿Eh? No, 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 me estaba preguntando cómo estabas después de todo lo que pasó. Cosa que a vos, no, digo, te pesa más los celos que ver cómo estoy yo, ¿no? No, 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 perdón, perdóname. No, para, para. ¿Qué? Acá no, no, acá. ¿Acá no qué, more? No va, no va. Bueno, cuando estés un poco más relajada me llamás, dale. No te jodas más, sí. No, para, no. Pará, vení, Bruna. Bruna, prisa, prisa. Ey, ey, ey. ¿Qué, more? Pará. No, vine a verte después de todo lo que pasó y me hacés una escena de celos. Bueno, perdón. ¿Qué es eso? Yo me pongo insegura. Es lógico, por ahí estás todo el día con este pibe, ahora no entiendo nada. Explícame. Ya te expliqué que no puedo hacerme cargo de todos tus mambos. Son tus mambos, no son los míos. Bueno, por lo menos hacete cargo de cómo sos vos también. No nos confió en el que todos los demás. No, yo no dije eso. Bueno, pero me lo hacés sentir. Mora, yo vine a verte porque quería verte, porque quería pasar tiempo con vos. Pero solo te importa saber, no sé, que hablé con Juliano, que te vean dándome un beso, nada más. Está todo bien, listo, ya está, no importa. No te jodo más. Hola. Hola, ¿qué haces acá? ¿Cómo estás? ¿Te hicieron algo? No, estoy bien. ¿Por qué no hablamos? Yo quiero hacerte algunas preguntas. No, no me siento bien, Eugenia. Después hablamos. Bueno, perdón. ¿Qué pasó? Pasa que yo soy una estúpida. La piba la secuestran y yo vengo y le hago una escena de celos cualquiera. Ah, por eso se fue. Pensé que no quería hablar, que se sentía mal, era... Igual, perdón, que te tiré mis problemas a vos, es que no sé con quién vas a hablar. Y me da miedo perderla. ¿Perderla cómo? Perderla, que me agarran estas inseguridades a mí, me pongo egoísta, celosa. ¿Quién va a querer estar con alguien así? Perdón. Sí, ¿qué pasa, Lorenzo? ¿En qué estamos con la apelación del caso Montero? Eh, le dejé ayer todo a Gaitán a última hora. ¿Algo más? ¿Eh? ¿Necesitas algo? La apelación de... del caso Montero. ¿Qué? ¿Te dije que le dejé todo a tu secretario? ¿Necesitas que te atiende al teléfono? No, no, perdón. ¿Ya te da problemas con la mujer? No sé, puede ser. Ya.